12 menos 4 de la noche de la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante Kendo y estamos ya terminando. Hemos tenido hoy el Tradintropping. Si, ha estado restaurante lleno. ¿Qué es que me estoy dando con esto? ¿Aquí lo has dejado un poquito? Pues eso. Lani, ¿qué pasa aquí? Hola. Que el día de reyes, si quieres venir a comer... Mira. Pati. Sí. Que tenemos completo ya. Claro. ¿Sabéis por qué tenemos completo? Porque viene a comer Baltasar. Ah. El rey. Baltasar viene a comer aquí con nosotros el día de reyes. ¿Y el Gaspar? Ese viene por la noche a cenar. El día 5. El día 5 por la noche. ¿Y el otro? El otro... Es para merendar, ¿no? No, el otro se ha ido a mi casa. ¡Ay, Lani! A ponerme los regalos allí debajo del árbol de Navidad. Debajo de la capa. ¿Ah, sí? El Baltasar, sí. Del edredo. Eh, Lani, por favor. ¿No ves que nos pueden estar viendo los niños? No, hasta ahora ya no. Pero imagínate que los niños lo están viendo y se presentan allí a ver al Baltasar en mi casa. No puede ser, Lani. ¡Ay, mira la mano! Ya me está molestando. ¿Te das cuenta? ¡Ay! Pues eso. Bueno, que mañana tienes una cita en La Vida a Pasar. La Vida a Pasar. En Canal Extremadura Televisión. Vamos a estar allí. Pues eso, después del informativo, del televiario y una cosita. Luego aparecemos y os vais a encontrar con un rey mago. ¿Un rey mago? Sí. Y también con el... ¡Un baile nuevo! ¡Un baile nuevo! ¡El baile del pañuelo! ¿Has bailado? ¡No! Es este. ¿Cómo se llama? El... 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 El muchacho. ¡Ah! Pero también viene franquecito. Entonces estamos muy contentos y muy a gusto. Eso que suena son las campanadas de fin de año que todavía siguen aquí con la campanada. ¡Ay! Que me gusta una buena campanada. ¿A ti nunca te andas con un buen balazo? Sí. Una buena campanada, claro. Bueno, pues... Mañana es un poquito más. O mañana más. Mañana es sábado. ¿Sábado, sabadito? ¡Lani no! ¡Sábado! Y nos vemos en La Vida a Pasar. Ah, vale. Pues me va a hacer un buen volumen. ¡Anda! Esas cosas no se dicen aquí. Porque imagínate que está escuchando tu madre en la China. Va a decir... No. Pero es que no me va a entender. Pero es que va a decir que jamás son dinarias. ¡Oh! Bueno, si alguien tiene un bolso de... ¡Michael Kors! ¡Michael Kors! Que se lo diga al rey Baltasar y que se lo lleve a esta, a su casa. En mi casa. En la calle Conquitador en 1992. ¡Gracias! ¡Gracias!